Un desaparecido es un ausente siempre presente. Y pongámonos en el sentimiento y en el dolor de los familiares que tienen a una persona por desaparecida. Y el Estado tiene que asumir su rol protagónico de poder reconciliarnos a través de la continuidad de la búsqueda, de la implementación de políticas públicas, de dar un marco regulatorio que ponga en vigencia este tipo de circunstancias bastante delicadas. He cruzado un oficio al presidente del Consejo de Ministros, don Pedro Cateriano, y también al propio ministro de Justicia, porque entiendo que hay una propuesta de ley que se viene discutiendo durante dos largos años, y que acaba de concretizarse y menos llegar al Parlamento. Entonces, estamos impulsando de sus orígenes, que es el poder ejecutivo. Y apenas llegue al Congreso, tenga usted la certeza y seguridad de que exigiremos que se dé la prioridad, que el caso amerita, para directamente, inclusive, pasar por el pleno del Congreso. Creo que sería un acto de justicia con el país.